Ahora van a salud, están sonidos, ese mismo conocid, bien fuerte Eso después Una vez más Un, dos, tres, y Oh, oh Yo no te dejo marchar, porque me noto que tiemblo Que si me agotan las pilas, que se me oxidan los sueños Yo no te dejo marchar, porque me muero de frío Porque te hago yo sin ti, en medio de tanto lío Porque te me rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar, salvo que tú quieras irte Cuéntame no molestar, si te amas, sin despedirte Ahora viene Yo no te dejo marchar Yo no te dejo marchar, porque me muero la pena Porque acabo sin vacuna Y me sale a esperar Yo no te dejo matar Porque te quiero y puedo perderte Porque quedo yo sin ti En medio de tanta gente Porque te me rompes dentro Porque hay cosas sin repuesto Yo no te dejo marchar Salvo que tú quieras irte Vuelve a menos molestar Si te vas sin despedirse Yo no te dejo marchar Amor y te lo digo Con tinta de latido Yo no te dejo marchar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Amor y te lo cuento ¡Oh, oh, oh! Con todo lo que siento yo No te dejo marchar Necesito ayuda Amor y te lo digo yo Con tinta de latido yo, oh, 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 no te dejo marchar Otra vez, oh, 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 amor y te lo cuento yo Con todo lo que siento yo, oh, 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 no te dejo marchar Oh, 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 amor y te lo digo, oh, 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 con tinta de latido yo, oh, 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 no te dejo marchar